Reja hasta la muerte hoy te Convertí mujer en el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Te he reado las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta El atome en esta alerta, te lo juro que ese culo es de otro planeta En el mago más apretado que un coso Dice yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala Dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, te celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un teca to' en el churi Y yo perreo sola a to' los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Ella ganó, pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Baby, si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quiere que la castigue Y me come una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto sierva, tú te afogaste Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo No te va a dar de lo que yo te haría